Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al informativo de Cártama Televisión. Arrancamos con el sumario. La Junta de Andalucía pone en venta parcelas para 110 viviendas en Cártama. La jueza que investiga el ataque con ácido a Sandra y Cristina imputa otros 5 delitos a el melillero. Empresarios del municipio podrán inscribirse en el programa de la FEM, centrado en la transformación digital. El Ayuntamiento pone en marcha una campaña informativa para prevenir las picaduras del mosquito que transmite la fiebre del Nilo de Occidente. El Ayuntamiento de Cártama recibe la distinción para 13 zonas cardioseguradas. Información de la OIM sobre una estafa en Bizum en la que se suplanta la seguridad social. Los andaluces nacidos entre 1993 y 1996, que cumplen o han cumplido años durante todo este año, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El Auditorio del Parque Santo Cristo acogerá la presentación del libro infantil Alma y un cuentacuentos nocturno. El club Bóley Cártama se convierte en el campeón infantil en Bóley Playa de Andalucía. María Díaz se hace con las medallas de bronce en jabalina en el Campeonato de Andalucía. La Junta de Andalucía pone en venta parcelas para 110 viviendas en Cártama. De las parcelas residenciales en venta, 106 se localizan en Cártama. Tienen capacidad para 110 viviendas en una superficie de 13.392 m2 con una edificabilidad de 20.098 m2 y su precio ronda los 2,8 millones de euros. La convocatoria estará abierta para la presentación de propuestas hasta el próximo 15 de septiembre. El acto de apertura de sobres de los licitadores que concurran tendrá lugar el 6 de octubre a las 11 de la mañana en la sede central de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. La jueza que investiga el ataque con ácido a Sandra y Cristina imputa otros cinco delitos al milillero. Según ha podido saber el diario Sur, el pasado 9 de julio la magistrada informó al principal sospechoso de que está siendo investigado por posibles delitos de detención ilegal, vejaciones, lesiones, coacciones y maltrato habitual, además de dos tentativas de asesinato por el ataque por ácido. Estos nuevos cargos aparecen a raíz de las declaraciones de las víctimas en sede judicial. La exnovia del medillero, Sandra, en una declaración que se prolongó durante cuatro horas, contó cómo fue su relación y manifestó a la jueza que José Arcadio la dejaba encerrada en los dos domicilios donde convivieron, que la maltrataba, la vejaba y la coaccionaba. El principal sospechoso declaró que era fácil echarle la culpa porque la sociedad ya la había condenado. En relación a la autoría del ataque, manifestó que Sandra lo está culpando a él para ocultar la verdad, aludiendo a que ella tenía problemas con terceras personas por otros asuntos. Por último, reconoció a la jueza que ha cometido robos y ha tenido peleas, pero que nunca ha sido condenado por tráfico de drogas. Empresarios del municipio podrán inscribirse en el programa CEM para la transformación digital. Se trata de una iniciativa promovida por la Confederación de Empresarios de Málaga para que las empresas se puedan adaptar a la transformación digital. Esta formación tendrá una duración de 50 horas y se impartirá vía streaming a través de la plataforma Zoom del 24 de septiembre al 10 de diciembre. Los viernes, en horarios de clases presenciales de 9 y media a 1 y media de la tarde. Se estructura en cinco bloques temáticos y una parte final de asesoramiento. El Ayuntamiento pone en marcha una campaña informativa para prevenir a la ciudadanía sobre las picaduras de mosquitos que transmiten la fiebre del Nilo Occidente. Os dejamos con el vídeo realizado por el consistorio. El Ayuntamiento de Cártama recibe la distinción para 13 zonas cardioseguradas. Estas son las 13 zonas declaradas. El Pabellón de la Ciudad Deportiva, el Área de Bienestar Social, los CEIP, Floz de Azahar, La Campiña, La Mata, Nuestra Señora de los Remedios, Cano Cartamón, El Sexmo, Pablo Neruda, los IES, Jarifa, Valle del Azahar, Cartima y la Escuela Infantil Arcoiris. Elegidos por la Junta de Andalucía tras cumplir con los requisitos en materia formativa e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos. El Delegado de Salud felicitó al municipio de Cártama por el número de distintivos que tiene la localidad y que es fruto de la fuerte apuesta del Ayuntamiento por la protección de la salud y la seguridad de la ciudadanía. Información de la OEM sobre una estafa en Bizum que suplanta la identidad a la Seguridad Social. En ese sentido, desde la propia Tesorería de la Seguridad Social se ha manifestado que no utiliza Bizum para hacer ingresar prestaciones. La Seguridad Social paga las prestaciones y pensiones principalmente mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona contribuyente indicó la solicitud. Indicaron desde la Oficina de Información Municipal de Cártama. Desde este pasado miércoles, los andaluces nacidos entre 1993 y 1996, que hayan cumplido durante todo este año, podrán pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, los jóvenes entre 20 y 25 años podrán hacerlo antes de que acabe julio. Así lo confirma el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el programa Hoy en Día Más. Bueno, acabo de decir que a partir de mañana empezamos ya con los grupos etáreos de 28, 27, 26. Y que a final de julio, queremos tener ya, o al menos así me dice mi equipo de vacunación, la posibilidad de que todos por encima, los vintaneros. No, no, me parece el titular y además un titular que... El auditorio del Parque Santo Cristo acogerá la presentación del libro infantil Alma y además un cuentacuentos nocturno. El próximo jueves, 22 de julio, dentro del programa de actividades estivales De Noches al Fresquito, tendrá lugar la presentación del libro infantil Alma, de manos de su autora, Sandra Carmona, a las 10 de la noche, donde la escritora, además, realizará un cuentacuentos nocturno. Sandra Carmona es una autora e ilustradora gitana mestiza que nos trae esta historia llena de ternura con la que pretende dar visibilidad a una cultura diversa que a menudo se enfrenta a prejuicios basados en falsos estereotipos. El club Vole y Cártama se proclama campeón infantil de vole y playa de Andalucía. El equipo infantil de vole y playa se ha alzado con el primer puesto en la fase final disputada en el puerto de Santa María, en Cádiz. En semifinales se impuso a OVV por 2-1 y en la final 2-0 a costa del volei. Además, destacar que el premio individual a la mejor jugadora del campeonato ha sido para la jugadora del equipo Aida Nogales. Enhorabuena a todo el equipo. María Díaz se hace con la medalla de bronce en el campeonato de Andalucía en las modalidades jabalinas. El campeonato de Andalucía tuvo lugar el pasado sábado en San Fernando, Cádiz. Pese al intenso calor y el fuerte aire de levante que presentaron dificultades para la práctica de la jabalina, la joven se hizo con el tercer puesto con un quinto lanzamiento que alcanzaba los 30,41 metros. Enhorabuena. Hasta aquí las noticias más importantes de la semana en el municipio. Nos vemos el próximo viernes con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!